¡Penseguimos! ¿A quién le están esperando? ¿A quién quieren ver? ¿Ya se cansaron? ¿Quieren más? Allá arriba, ¿quieren más? ¿Cómo están los grupos, allá arriba? ¡En Río! ¡Estado de México! ¡Estado de México! ¡Kicks Correa! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, Tali! ¡Vamos, Tali! ¡Vamos, Tali! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te llamas? Daniela ¿Cómo te llamas? Chucho El Tamir ¿Cuántos tardamos con esta coreografía? Tres meses Tres meses ¿Qué tienes que hacerle a tus compañeros sin trabajo? Pues Te llamas por el esfuerzo Tres meses Tuvimos unos cuantos pequeños detalles problemas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruido! ¡Para los Gigs! ¡Canibal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!